Si pudiera, señor locutor, ponerme una canción, es para mi gran amor. Quiero que escuches, a ver si vuelve otra vez junto a mí, y estar como ayer, los dos amándonos hoy, los dos, sí, sí. Si pudiera, señor locutor, ponerme una canción, que le hables de mí. Quiero que vuelvas a besarme y darme este amor otra vez, y estar como ayer, los dos amándonos hoy, los dos, sí, sí. Quiero que vuelvas a besarme y darme este amor otra vez, y estar como ayer, los dos amándonos hoy, los dos, sí, sí. Si pudiera, señor locutor, ponerme una canción, es para mi gran amor. Quiero que escuches, a ver si vuelve otra vez junto a mí, y estar como ayer, los dos amándonos hoy, los dos, sí, sí, sí. Si pudiera, señor locutor. 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 Gracias por ver el video.